El programa con el cual el grado octavo A realiza la isla de bandera del 7 de agosto en conmemoración a la batalla de Boyacá e independencia infinitiva de Colombia. Primero, alumnos que por su compromiso, dedicación y buen rendimiento académico merecen iniciar el pabellón nacional. Segundo, himno nacional. Tercero, himno colegio San Pío X. Cuarto, por aumentar la bandera cargó el estudiante Jerónimo Sánchez. Quinto, oración patria. Sexto, video de los estudiantes de octavo A, representación campaña libertadora y 7 de agosto. Séptimo, palabras del docente Juan Carlos Prieto Manjarres. Decenizar el pabellón nacional. Primero, A. Cabrejo Banegas David Jerónimo. Sierra Barreto Joan Andrés. Vázquez Sánchez Juan Martín. Primero, B. Calvo Gómez Luciana. Cuellar Soto Alejandro de Jesús. Lancheros Lancheros Isabela. Rondón Forero Aníl Michel. Segundo, Ávila Díaz Tomás. Meléndez Ramos Juliana. Sánchez Guerrero Luna. Tercero, Ávila Belandia Isabela. Penjumea Duque María Luisa. Bermúdez Flores Juan Felipe. Bolívar Guzmán Samuel. Carreño Carreño Mariana. Castro García Olivera. Castro Saboya María Camila. Castro Sánchez Nicolás Matías. Cortés Cortés María José. De la Osa Díaz Mariana Lucía. Prasica Caro Joan Matías. Franco Rodríguez Johan Andrés. Garzón Silva Valeri Sofía. Hernández Álvarez Santiago. León Rodríguez Alejandro. Lópera Escudero Tomás. Martínez Prieto Matías. Mesa Méndez Diana Valentina. Moreno Hernández Ángel Santiago. Prieto Ramos Juan Sebastián. Quiroga Guerra Dilan Camilo. Roa Prieto Dasher. Salazar Rodríguez Etan Joel. Sánchez Torres Mía Catalina. Silva Rojas Isabela. Vargas Español María Alejandra. Zúñiga Piedras María José. Cuarto. Castiblanco Rocha Matías Alejandro. Lancheros Lancheros Juan Sebastián. Pérez Neira Martín. Sánchez Sarmiento David Alejandro. Quinto A. Jiménez González Elías. Lópera Escudero Santiago. Rivera Ortiz Sharon Nicol. Quinto B. Pinzón Sánchez Paula Carolina. Ramírez Benítez Daniel Ricardo y Román López Sal. Alumnos que merecen iniciar el pabellón nacional. Sexto A. Hernández Vargas Monsebastián. Univio Gutiérrez Santiago. Sexto B. Rivero Rivas Roberto Alfredo. Valderrama Miguel Ángel. Séptimo A. Ninguno por indisciplina. Séptimo B. Valverde Acuña Valeria. Octavo A. Ninguno por indisciplina. Octavo B. Aponte Martínez Jimena Andrea. Buitrago Naranjo Juan Pablo. Castillo Bando Nicole Daniela. Ponte Chapachón Julián David. Noveno A. Bautista Mejía Gloria Daniela. Noveno E. Estupiñangallo Juan Sebastián. Décimo. Cuadrado Suárez Michel Renata. León Rodríguez María Angélica. Balbuena Chavarría Sebastián. Once. García Gutiérrez Álvaro Andrés. Pinzonor Doñez Juliana. Hino de la República de Colombia. Quinta estrofa de Boyacá en los Campos. Música ¡Suscríbete al canal! 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 lanzaron en contra del escuadrón realista y estos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en toda la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el Virrey Zámano, así que en medio de la noche, sin prender ni un alumbre, partió hacia Tonja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro en Tonja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían estado viendo los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá, gracias a eso logró ubicarse mejor. Y esta vez dividió en dos a los realistas que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia pensó que era un buen momento para almorzar, cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer a la tropa patriota en formación de combate. Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la casa de Teja para controlar los movimientos desde ahí. A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas se quedaban divididos. El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército barrero atacó, otra vez Rondón y sus lanceros se embistieron sin miedo de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819, terminó la batalla. Y con ella, una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. Celebremos la batalla Boyacá recordando a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad. Hola familia del Colegio San Fidio X, reciban un cordial saludo. En esta ocasión queremos felicitar a los estudiantes de grado octavo A, a su director Dumar Barreto Perilla y a su codirector Manuel Eduardo Ríos Bustos, al realizar la Isabel Bandera en conmemoración al 7 de agosto, fecha en que nuestro país celebra el día de la batalla de Boyacá y el triunfo del ejército libertador liberado por Simón Bolívar, al lograr que el ejército español entregara sus arras. De igual manera, extiendo mis felicitaciones a todos los estudiantes que izaron bandera, ya que demostraron que a pesar de las dificultades y situaciones que estamos viviendo actualmente, no se olvidan del gran objetivo que es sobresalir y tener buenos resultados en el colegio. Igualmente, invito a todos los estudiantes para que también trabajen en el mismo objetivo y que en las próximas izadas de bandera sean reconocidos por sus desempeños académicos. Saludos para todos, que Dios y la Virgen nos ayude a salir de esta pandemia y que podamos prontamente reunirnos como la gran familia San Pío X que somos. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video.